Hola que tal chicos, soy Epic, que tal, como estan muchachos Primer video del dia de hoy Que tal, como se encuentran papus Como estan, chicos Mensaje de ultimo momento Ok, ya, pongámonos serio, Epic Epic, ponte serio papu, que El dia de hoy, TheFuckBoom A las 5 de la mañana, envio Un mensaje oficial, esto no es clickbait Mucha gente me ataca De que yo soy muy clickbaitoso, ok, este video Te lo juro, por mi vida que no es clickbait Es cierto, es real Ok, hice un tiktok Hace unas horas, explicándolo mejor, ok Hice un tiktok, donde ya informé Todo esto, o sea, me gusta a mi Por eso me abrí una cuenta de tiktok recién En donde subo mis reacciones, fanmate Todo el pedo, pero también hago Una sección de spoilers, en donde yo Les spoileo con anticipación Que va a suceder en los episodios O si TheFuckBoom envía mensajes Sobre el episodio, así que si no me sigues Y te quieres enterar con anticipación de todo Sígueme en tiktok, que por ejemplo Ahorita vamos a reaccionarlo, vale, ya hablé De todo este tema en un tiktok hace horas Vale, pero apenas lo van a ver en youtube Así que si quieres tener exclusiva Vete a tiktok Pero bueno, sí, sí, sí Mi link en la descripción, chicos Vale, les digo rápido, vale Yo en la madrugada hice un stream De 12 a 4 y media de la mañana Esperándole el capítulo de TheFuckBoom Episodio 50 de Escribir y Toilet, ¿no? Me desvelé full, full, full con ustedes Hubo una media de 800, no, de 300 personas Pero llegamos a un top de 800 personas En verdad, muchas gracias a la gente Que está siempre ahí atenta con la campana Activa, activen la campana si son nuevos Siempre esperamos los episodios Y cualquier novedad también les digo en directo Y hago videos y todo el show, vale En fin Chicos, tengo que decirles Luego de que me fui a dormir A las 4 y media de la mañana A las 5 y 20 De la mañana Del día de hoy, 18 de julio TheFuckBoom decide enviar un post En su Discord privado Que mucha gente no está allí Es un Discord donde Un Discord oficial, vale Pero es privado, ¿ok? Yo estoy allí dentro Y bueno, les digo Envío un mensaje 5 y 20 Que cabrón Yo me levanté a las 11 de la mañana Y recién me di cuenta, loco ¿Sabes? Creo que no les puedo enseñar El mensaje que dice en Discord ¿Ok? Acá no les voy a mostrar el Discord Pero bueno, les voy a enseñar capturas Y todo el show De lo que ha dicho TheFuckBoom Porque dice varias cosas Que tienen que ver, ¿ok? Menciona muchos temas importantes Así que chicos, por favor Creo que ningún canal de YouTube Va a hablar de esto Solamente yo Así que por favor Dame amor a este video Compártelo Si tienes un amigo Que es fanático de la serie De Skimming y Toilet Y un amigo que está esperando Con todo, con todo, con todo Papu El episodio 50 De TheFuckBoom Que mucha gente cree que es el final De la serie Por favor Compártelo Páselo a la persona Que tiene que ver Pero tiene que saber todo esto ¿Ok? Les voy a mostrar Les voy a enseñar el TikTok que hice Porque acá le ve todo bien ¿Ok? De los sinodoros que cantan Vamos a verlo bien Este es mi último TikTok ¿Ok? Vamos a verlo bien Acá informé de todo Si eres fanático De los sinodoros que cantan O sea, de la serie De Skimming y Toilet Tienes que escuchar esto ¿Ok? El creador TheFuckBoom Está tardando mucho Con el episodio 50 Y mucha gente Se está desesperando De hecho Yo hice un stream En la madrugada De las 12 Hasta las 4 y media Esperando dicho episodio Lo que sucede Es que luego de eso Me fui a dormir Acabé directo Me fui a dormir El episodio nunca salió Si ya van 3 días Que no sale el episodio Y TheFuckBoom En su servidor privado Que no mucha gente Está metida en ese servidor Pero suele tirar spoilers Por eso yo puedo hacer TikToks acá Diciendo te cosillas Adelantos Porque en un servidor privado Donde estoy con TheFuckBoom Y todo eso Lanzó un spoiler muy grande ¿Ok? Un mensaje ¿No? Un mensaje del episodio 50 Para sus fanáticos ¿Ok? Seguramente Te lo voy a estar poniendo en pantalla El mensaje está en inglés ¿Vale? Yo la verdad que Como no sé inglés No sé English Decidí traducírtelo Así que bueno Vamos a leerlo traducido Este es el mensaje Ok Este de aquí es el mensaje Pero si lo traducimos Vamos a ver ¿No? Me rompo el culo En el episodio 50 Y todavía no termino Mucha gente Me pregunta Si es el último Diablo no Esto está lejos De ser el último Pero es difícil Esperemos que salga El 19 Ok Nos dice Si lo interpretamos bien Nos dice De que Este Está dándolo todo Por el episodio 50 De Skibit Y Toilet La serie Y todavía no lo acaba O sea Eso quiere decir Que este episodio Debe ser muy Muy cool ¿No? Pero Pero bueno No sé También dice Que mucha gente Le está preguntando Si va a ser el último episodio Y la verdad es que no Papu La verdad es que no Dice que falta mucho Que estamos lejos De ver lo último Y pues para acabar Y pues para acabar Su mensaje Nos dice Que lo más probable Es de que salga Al 19 Es decir Puede ser Hoy mismo En la madrugada Hoy 18 Pero hoy a las 12 De la noche Voy a estar en stream Igual esperando el episodio Así que bueno Yo lo sé En mi canal de YouTube Esperando el episodio Junto a mí Vamos a ver Si este 19 Si sale El famosísimo Episodio 50 Bueno chicos Así es Si, si, si Ya sé Yo mismo reaccioné A mi TikTok Pero bueno Si, si, si Muchachos En este TikTok Me parece que lo expliqué Bien todo lo que pasó Con The Fuck Boom Respecto al episodio 50 No respondiendo Y declarando muchas cosas Ya vemos De que The Fuck Boom Un lado muy bueno Es de que está trabajándolo Al 100% del episodio Esperemos que lo lance Pero sigue trabajándolo Y dice Al final De que el episodio Puede que lo lance El 19 O sea A las 12 De la noche Tenemos que estar atentos Voy a aprender hoy A stream esperando El episodio 50 El episodio 50 Así que por favor Activa la campana Para que no te pierdes Ese stream Por cierto Ahora mismo Que estamos grabando video Voy a Voy a No voy a enseñarlo En pantalla Pero voy a checar Si The Fuck Boom Ha publicado Algún nuevo spoiler No puede ser No puede ser No Chicos 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 No puede ser Wey Wey Que es esto Ustedes no lo están viendo Vale Me acabo de meter Esto es real Esto es real Mucha gente me ataca Pero esto es real The Fuck Boom lanzó Spoilers nuevos Y ahora si son demasiados Ok Espera un segundo Wey No puedo creer Que esto está pasando en video Quiero traducir Un mensaje Que puso también Un segundo Ok Escuchenme Ok Este Vale 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 No voy a enseñar No voy a enseñar Los spoilers oficiales Que acaba de lanzar Lo acaba de lanzar Lo acaba de lanzar Hace minutos Ok Lo acaba de lanzar recién Ok Esto es un mensaje Exclusivo Ok Voy a hacer un video Acabando este video Rápidamente Me voy a poner a grabar otro video Analizando los spoilers Y voy a enseñarlo Así que por favor Si estás viendo este video Quiero que dejes tu like Te suscribas Y veas a ver el nuevo video Que voy a sacar Vale Lo voy a lanzar en tiktok Primero lo voy a lanzar en tiktok Ok Acabando este video Voy a grabar un tiktok Mostrando todos los Son muchos Son muchos spoilers oficiales De The Fuck Boom Ok No puedo enseñarlo en este video Lo siento mucho Voy a hacer un tiktok Enseñando los spoilers Y luego voy a hacer un video Enseñando todo Ok Así que por favor Si estás viendo este video Sígueme en tiktok Ahora mismo Ok Voy a mostrarles un poco Voy a mostrarles una captura Para que me crean Ok Una captura del mensaje Que puso The Fuck Boom Ahora mismo Ok Para que me crean en este video Porque mucha gente Va a llamar a mentiroso Pero es real Ok Voy a enseñarlo rápido Ok The Fuck Boom Acaba de enviar esto Ok Esto es lo único que voy a mostrar Una captura Acabo de enseñarles Acaba de mandar The Fuck Boom esto Ok A su servidor privado Ok Lo acaba de enviar hace minutos ¿Se dan cuenta? Bueno A las 12 y 24 Lo envió Ok Pero luego de un rato Envió muchos spoilers Acaba de enviar muchos spoilers Muchas capturas De lo que va a ser el episodio 50 ¿Vale? Así que bueno Chicos Vayan a mi tiktok Que voy a grabar un tiktok Ahora mismo Enseñando todos los spoilers Y luego ya haré un video En youtube Explicando todo Y viendo cada detalle De los spoilers De los spoilers De los episodios Número 50 Chicos Todo esto acaba de pasar En este video Como digo En este canal Traemos full noticias Exclusivas De lo que pasa Con la serie Esquivir y Toilet Por eso denle amor al canal Aparte que yo no sé Si The Fuck Boom Se pueda llegar a molestar Y estamos arriesgando El canal en verdad Pero si no quieres Perderte en una exclusiva Deja tu like Suscríbete Vete a mi tiktok Link en la descripción Y voy a grabar Ahora mismo ese pedo Así que chicos Nos vemos en la próxima Adiós Cuídense todos Bye bye